La Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está de aniversario, cumple 15 años. Durante este tiempo, sus inventos han generado atención, más de un millón de euros de beneficio y ha dado apoyo a más de 300 empresas. Saludamos ya a Antonio Marcelino Santana, que es director gerente de la Fundación. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señor Santana, ¿con qué objetivo se creó la Fundación allá por el año 2008? Sí, la verdad que estamos de enhorabuena. El viernes pasado celebramos el acto del 15 aniversario. Tuvimos la suerte de poder unir a los tres rectores que han estado durante la vida de la Fundación de estos 15 años, que a su vez son presidentes de la propia Fundación. Y efectivamente, un 16 de junio de 2008 se creó la Fundación Parque Científico Tecnológico. La universidad crea esta fundación con el objetivo principal de gestionar lo que es su Parque Científico Tecnológico. ¿Para qué? Para conformar un espacio común que sirva de nexo de unión entre la comunidad investigadora, el mundo de la investigación y las empresas y los mercados. ¿Y cómo ha cambiado la Fundación en estos 15 años? ¿Cuál es el balance? Bueno, ahora que la verdad que cuando hicimos el acto del 15 aniversario empezamos a mirar todo lo que es la historia de estos 15 años y nos hemos dado cuenta que el balance ha sido muy positivo. Hemos tenido una trayectoria altamente competitiva. ¿Y qué ha pasado en estos 15 años? Que se han tramitado, han pasado por nuestro vivero de empresas, más de 300 empresas, a día de hoy en el campus universitario de Tafira. A día de hoy tenemos albergadas cerca de 70 empresas que confluyen en todo el ecosistema del parque. Hemos tramitado más de 1.400 convenios de colaboración, contratos de investigación, 180 proyectos competitivos en todos los ámbitos europeos, nacional y autonómicos. Y ha evolucionado también en el campo de la propiedad industrial intelectual. Todo esto se debe a los distintos encargos de gestión que nos hace la Universidad de Las Palmas para gestionar todas las actividades que en el mundo de la investigación y en el mundo de la IMA TMAGY se conforman alrededor de la universidad. ¿Dónde ha estado la clave para cumplir 15 años? ¿Cuál es el truco del éxito para mantenerse? Hablábamos el viernes pasado en el acto sobre este tema y yo considero que el truco del éxito para mantenerse y para seguir creciendo y progresando es la profesionalización, es la buena gestión. Hay que tener en cuenta que nosotros, en el ámbito que nos movemos de gestión de proyectos y nuestro fuerte es la propia gestión, gestionamos desde proyectos europeos con toda la normativa que implica un proyecto europeo, captamos fondos en Europa a través de la comunidad investigadora de la universidad y los propios proyectos que se presenta la Fundación Parque, pero a su vez también captamos y gestionamos fondos del ministerio, desde los distintos ministerios a nivel estatal y también a nivel autonómico, insular del Cabildo de Gran Canaria y local. El tener esa profesionalización, ese ámbito de profesionalización, de poder gestionar y conocer la manera de gestionar todos estos fondos es lo que nos permite acudir a todas estas convocatorias competitivas y sobre todo, que es lo importante, no es solo captar los fondos y ejecutarlos, sino justificarlos correctamente, porque como saben, de nada nos vale captar muchos fondos, ejecutarlos y después tener que devolverlos por cualquier incidencia que pueda haber en la justificación. Entonces yo creo que la profesionalización del personal y tener las capacidades para poder captar fondos, ejecutarlos y justificarlos correctamente, es lo que ha hecho que la Fundación Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Las Palmas haya cumplido ahora 15 años con este historial que consideramos muy positivo después de haber hecho este resumen que hemos hecho con nuestro decimoquinto aniversario. ¿Cuáles han sido los proyectos más importantes que se han desarrollado en el Parque Científico? Hay varios, la verdad, imagínense, hemos tenido más de 1.400 proyectos competitivos y proyectos europeos, pero por resaltar algunos, ha habido proyectos en los que se ha hecho un estudio económico-social sobre el impacto medioambiental, el tema del medioambiente, proyectos que han desarrollado por sí solos, han constituido un instituto de investigación en temas de consultoría marina y de algas, que el propio proyecto europeo le ha dado nombre a un instituto de investigación de la Universidad de Las Palmas, y después también resaltar lo que se ha potenciado la universidad a través de su oficina de propiedad industrial e intelectual, que está ubicada también en la Fundación Parque, que con ello hemos conseguido tener una cartera de más de 200 temas de propiedad industrial e intelectual. ¿Cuál es el vínculo del Parque Científico con el Banco Español de Algas? El Banco Español de Algas es un centro de investigación de la Universidad de Las Palmas. O sea, nosotros, yo casi lo considero como un hijito nuestro, como digo yo. Siempre lo hemos gestionado a través de la Fundación Parque, creció en el seno de la universidad, evidentemente está ubicado en el Muelle de Taliarte, desarrolla múltiples actividades y múltiples proyectos, todos involucrados en el área marina y sobre todo en microalgas, y la Fundación Parque siempre ha sido el órgano gestor de este centro. Al final, el personal que compone este centro lo dirige, directores científicos de la Universidad de Las Palmas, pero el personal que trabaja en el centro pertenece a esta plantilla de la Fundación Parque y la gestión de todos los proyectos que desarrolla, así como contratos de investigación o convenios de colaboración, tanto con entidades públicas como privadas, son gestionadas a través de la Fundación Parque. Otra de las patas fundamentales de la Fundación es la gestión de las invenciones, de los inventos, de las patentes que se generan en el propio Parque Científico, ¿verdad? Sí, hay que tener en cuenta que la comunidad investigadora de la universidad genera mucha propiedad industrial intelectual, tanto en patentes como en modelos de utilidad. Además, la relación, el ecosistema del parque favorece que se relacionen con todas las empresas ubicadas allí, como digo, han pasado más de 300, hay una media de 70 empresas ubicadas con un 90% de ocupación, disponemos de más de 160 oficinas en el campus universitario de Tafira para precisamente de viveros de empresas y todo esto confluye en el ecosistema para que se generen más modelos de utilidad y patentes. ¿Qué hemos hecho? La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nos ha encargado la gestión de lo que es la oficina de propiedad industrial intelectual. Hay profesionales a cargo de esta oficina los cuales asesoran a la comunidad investigadora de la universidad para proteger los resultados que surjan en el marco de las investigaciones que se desarrollan en los institutos y múltiples servicios de investigación que posee la Universidad de Las Palmas. Entre los objetivos de las empresas que ya están en marcha en ese parque está, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial para usos médicos o el aprovechamiento de las olas y el viento para generar energía. Le pregunto, ¿por dónde pasa el futuro? ¿Hacia dónde debe caminar? El Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Me alegro mucho. Es que este, precisamente, el tema de inteligencia artificial es algo que nos llega muy de cerca porque es la primera spin-off startup de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es una empresa de base tecnológica que se genera en el marco de la universidad y, efectivamente, como bien dice, es de inteligencia artificial para aplicaciones médicas. Esto se ha conseguido gracias al apoyo del parque científico-tecnológico de la universidad que ha conseguido unas ideas que tenían unos emprendedores. Hemos conseguido, la empresa Arti se llama, hemos conseguido que se conforme como empresa y ahora se incorpore al mercado. El futuro, el futuro pasa por seguir profesionalizando, por seguir teniendo la confianza de las instituciones para poder seguir desarrollando los proyectos. Seguir dándole una ubicación, un espacio de altas prestaciones a las empresas de base tecnológica para que se instalen en el parque y conformen todo lo que es el ecosistema. Y todo esto integrado con la comunidad investigadora de la universidad es como que se consigue, esperemos, que muchos años más. Pues a seguir trabajando con esa profesionalidad, Antonio Marcelino Santana, director gerente de la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Enhorabuena y a cumplir muchos años más. Gracias. Muchas gracias. Buenos días.